Soy el ingeniero Vera Omar Daniel, vengo de la región, vengo de la Rioja, de la regional del INTA, la Rioja Catamarca y más precisamente yo respondo al INTA, estación experimental La Rioja. El INTA en La Rioja se divide en dos fracciones, el INTA e a La Rioja, que es todo el llano de La Rioja, que abarca ocho departamentos, y el INTA Chilecito, que abarca toda la cuestión, la costa, digamos, serranía o del oeste de la provincia. Muy bien. Bueno, La Rioja, ¿cómo está trabajando con este Cambio Rural 2? ¿Qué experiencia han tenido hasta este momento? ¿Por dónde pasan las actividades principales? Muy bien. Mire, desde que se construyó el lanzamiento de Cambio Rural 2, vino a fortalecer enormemente, digamos, el brazo ejecutor que tiene hoy el INTA, que son los proyectos regionales con enfoque territorial. Si bien sabemos que Cambio Rural es un proyecto gestionado desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, se ejecuta a través del brazo ejecutor, que es el INTA, por tener una red, digamos, de desarrollo territorial a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Esto ha venido a suplir, digamos, una necesidad terriblemente inclusiva hacia todos los productores que hoy estaban demandando tecnología, estaban demandando asistencia, estaban demandando organización para producir y comercializar. Hoy no es casualidad que nuestra, en lo que yo asisto, dentro de lo que es INTA La Rioja, tenemos aproximadamente 20 grupos agrupando 200 productores, asociados en distintas actividades, que va desde la ganadería bovina, va la apicultura y agricultura, olivicultura también. De manera que es bastante diverso y se ha constituido como una política inclusiva dentro de lo que sería el Ministerio de Agricultura de la Nación para poder contener esa masa de productores con ansia de producir, con ansia de superarse y con ansia de poder desarrollar la región. ¿Y el anclaje dónde está, digamos? ¿Recibe asistencia económica, asistencia técnica, capacitación? ¿Por dónde va el hecho de enriquecer el grupo, digamos? Bien, nosotros trabajamos fundamentalmente, conjuntamente con el INTA, como dije, se ejecuta a través de los INTA, y bajamos a través de asesoramiento técnico y vinculación con todas las políticas públicas, que esto es absolutamente importante. Nosotros estaríamos vinculando las posibles fuentes de financiamiento que puedan llegar a tener para consolidar sus actividades a través de las distintas políticas públicas existentes, no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y departamental. Es decir, esa articulación nos permite sentarnos en territorio con todos los agentes promotores de un cambio, digamos, y de desarrollo hacia el sector productivo, lo cual ha generado, sin duda, una buena convocatoria y una buena aceptación en los gobiernos provinciales y municipales. Es decir, que es para felicitar, agradecer esta, digamos, esta iniciativa de incorporar Cambio Rural 2, porque Cambio Rural 2 incorpora, incluso en esta segunda etapa, a un productor de un perfil inferior que no tenía la posibilidad anteriormente de ingresar a este grupo de asesoramiento. Así que me parece que es totalmente válido, nosotros tenemos grupos consolidados e incorporándose tecnología en producciones que en La Rioja se constituían como producciones alternativas y hoy se consideran como producciones no alternativas, sino como emergentes, como por ejemplo la apicultura. Así que son cosas nuevas que aparecen a través de este programa, nuevas motivaciones y nuevas consolidaciones que permite al productor desarrollarse en territorio. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, es muy amable.